¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a analizar el vídeo de una captura con el objeto de ir viendo todo ese tipo de cosas, detalles que tenemos que considerar a la hora de enfrentarnos a una captura de gran tamaño. Pónganse cómodos porque hay harta información muy importante para que el día de mañana tengan éxito con esa captura que están esperando. Bueno, esta captura se da en la playa de La Despensa. En esa oportunidad estaba pescando con Pablo, Pablo Echavarría, mi gran amigo. Ese día teníamos una llena a eso de las 3 de la tarde aproximadamente. Mucha, mucha agua. Bueno, estoy tratando primero de ajustar el freno a la curvatura máxima de la caña. Eso es importante para poder llevar mi equipo al límite, considerando que la captura era grande y tenía que de alguna forma tomar yo el control. Entonces, si se fijan ahí, ya estoy prácticamente con la curvatura ajustada de la caña. Eso, para ese equipo, es más o menos la curvatura máxima que yo puedo lograr con ella dentro de un rango de seguridad. Está bastante doblada. Ese es el límite máximo del freno que le puedo aplicar a esa caña en esa posición. Si se fijan, no tengo la caña completamente vertical respecto al piso, sino que tiene un cierto ángulo ya. Debe ser por lo menos de unos 60 grados si pudiésemos cuantificarlo de alguna forma. Como yo les he dicho en otros videos, una curvatura adecuada respecto al suelo es más o menos 45 grados. Esa es una curvatura segura para cualquier tipo de pesca en general. Si ustedes logran una flexión adecuada con ese ángulo, probablemente van a mantener segura la caña y van a poder trabajar de buena forma una captura. Eso sería como un ángulo de referencia considerando la flexión máxima de la caña. Ahí ustedes van a poder ver como yo termino de ajustar el tema del freno y de ahí ya me dedico prácticamente a tratar de pelear la corvina y tratar sobre todo de darle vuelta a la cabeza porque en este video la corvina se me va considerablemente de lado. Y obviamente tengo que tratar de compensar la posición y en algún punto dar la vuelta. Así que continuemos con el video. Voy a sacar aquí la... Entonces ahí como ven ya tengo más o menos lista la curvatura máxima. Lo máximo que le puedo pedir a mi equipo y empiezo ahí a bombearla hasta que... Y a tratar de dar la vuelta. Y como en ese rato no estaba peleando, obviamente cada segundo es importante. Cada metro que uno pueda recuperar es sumamente importante. Así que tienes que ser rápido. Rápido de alguna forma recuperando la mayor cantidad de líneas posible. Antes que la corvina respire, se recupere y vuelva a arrancar hacia adentro. Entonces esos segundos son súper valiosos. Todos esos metros son valiosos. Entonces ahí empiezo a caminar para tratar de recuperar posición y también obviamente líneas, metros. Fíjense que también es importante que en ningún momento pierda tensión de la caña o de la línea. Siempre está la caña flectada. Eso también es sumamente importante para mantener siempre los anzuelos que están clavados en su posición. Fíjense que estoy manteniendo siempre ese ángulo de 45 grados. Siempre. Si me volteo de alguna forma siempre trato de proteger ese ángulo, mantenerlo. Ya sea si pongo la caña de lado o de costado. O sea, de costado, perdón, o de... o en forma más vertical. Ahí. Ahí quiero detenerme un poco. En esta etapa de la captura, ya cuando más o menos la tenemos casi fuera, es importante considerar de que las olas que pueden reventar sobre la captura son nuestros enemigos prácticamente. Y sobre todo cuando la ola revienta sobre el pez, se mueve mucho el señuelo. Si no está bien enganchado, se está enganchado de un anzuelo. Y ese movimiento puede hacer que obviamente se salga el anzuelo prácticamente de la boca. También otra cosa que hay que considerar cuando uno va llegando con el pez a la orilla, como ustedes ven ahí en la imagen, es tratar de, ya en la orilla, empezar a levantar un poco la captura. Por lo menos en el caso de las corvinas, es más fácil cuando uno levanta más la caña para tratar de sacar el cuerpo de la corvina del agua. El hecho de tener la captura arriba nos permite, de alguna forma, hacer un poco más ligera la recuperación en ese lugar. Y además, que es importante considerar de que, en algunos casos, en algunas playas, ese borde del canalón que puede quedar ahí, si tenemos la línea muy baja, puede también significar que podamos cortar la línea justo en ese bordecito. Así que por eso es importante que cuando uno va llegando con la captura, levante de alguna forma, por lo menos en el caso de las corvinas, el pez. Trate de levantarlo, darle un poquito de altura respecto al agua en la que viene. Eso es importante. Sigamos viendo el video. Entonces ahí, siempre manteniendo la tensión, siempre también es importante, aquí, también quiero destacar, si bien es cierto, aquí yo bajo la caña, siempre trato de mantener ese ángulo. Ese ángulo es sumamente importante, tanto para la caña como para asegurarnos de que estamos manteniendo esa tensión de forma adecuada en el pez. Y así evitamos cualquier tipo de de riesgo de que el pez se pueda soltar. Y aquí como muestra la imagen, siempre es importante mantener la distancia entre nosotros y el pez. Porque si nosotros acortamos mucho la línea, corremos el riesgo de que producto de la fuerza del oleaje que nos lleva el pez, o una eventual huida del pez también, nos puede generar una distancia muy cortita que genera un impacto muy alto y pueda reventar la línea. Es más probable que esa distancia más larga absorba mejor esos impactos. Sigamos viendo el video. Entonces ahí, siempre en esta etapa hay que tener mucha paciencia, esperar el pez, esperar cada una de las olas hasta que la última termina por dejarlo prácticamente seco en la orilla. y siempre mantener la tensión. Si se dan cuenta, la corvina está ahí. No hay que meterse a agarrar la patada y sacarla con... sino que, si se dan cuenta ahí, hay que esperar hasta el último momento con mucha paciencia. Aquí hay que ser bienmente fría y esperar una a una cada una de las olas hasta que el pez queda realmente seco y en una posición segura para recién acercarse, soltar la línea del carrete y tomarla con algún gancho o pinza que nos permita obviamente tomarla con seguridad. Ya saben que hay un riesgo enorme en tomar los peces con los señuelos, los triples ahí mismo. Ustedes saben que de repente reaccionan, patalean y eso es lo que normalmente a veces causa accidentes. Entonces ahí como ven, con harta calma, dejando el pez en seco y en riesgo de que llegue a otra ola y la pueda nuevamente regresar al mar. La tomamos con calma y la aseguramos de alguna forma. Ven, ahí se cayó, no quedó bien tomada así que eso puede ser un tema importante por eso siempre no correr muchos riesgos y mantener siempre la calma. Ahí está una bonita captura de corvina. Bueno amigos, ese ha sido el video de hoy espero que les haya gustado todo este análisis que hemos hecho respecto a una captura considerable de corvina en una playa y que puedan el día de mañana si se habían enfrentado a una captura de estas proporciones o probablemente mayor puedan considerar todos estos tips o consejos que pudimos evaluar hoy y puedan el día de mañana lucir ahí su trofeo. Así que gracias por el apoyo de siempre espero hacer un video parecido a este pero ojalá en un sector más complicado como por ejemplo rockeríos. Cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.